Esta mañana he querido acompañar a uno de los grupos de segundo de primaria del Colegio Público San Isidoro y Santa Florentina que vienen a conocer el mercado tradicional, en este caso el mercado municipal Santa Florentina. Es una de las actuaciones que estamos desarrollando desde el área de comercio encaminadas a fomentar y a dinamizar y a dar a conocer sobre todo el mercado tradicional, el mercado municipal Santa Florentina. También vinieron otro colegio, el Colegio Maristas, y en esta ocasión van a venir un total de 75 niños del Colegio Público San Isidoro y Santa Florentina. Es una de las actuaciones que estamos diseñando desde el área de comercio, como otras más que daremos a conocer cuando convoquemos al Consejo Local del Comercio. El próximo viernes en la Junta de Gobierno se aprobará por fin esa reivindicación histórica y tan demandada por parte de los comerciantes de la ciudad para poner en marcha ese Consejo Local del Comercio. Allí, entre todos los agentes implicados, yo espero que entre todos seamos capaces de aportar ideas, de llegar a un consenso y que de ahí le demos el pistoletazo de salida y diseñemos entre todos las actuaciones encaminadas a dinamizar el mercado tradicional. Que no solo para este equipo de gobierno tiene que ser, que por supuesto que también un reclamo turístico, de ahí que también estamos trabajando con la señalética, que sea más potente, que nos sirva para dar a conocer a todo tipo de turistas, desde los cruceristas hasta los propios cartageneros o otros habitantes que vengan más, y también medidas como las que esta mañana estamos llevando a cabo. Anunciar también que desde el área de comercio coordinado con el área de educación para el próximo curso 2016-2017 vamos a ofertarle a los centros educativos medidas como estas, para que también sean los pequeños los que les tiren de las orejas a sus papás y les recuerden que Cartagena tiene un mercado tradicional, un mercado municipal con unos productos de primer orden. Hoy 25, esta mañana antes vino otros 25 y mañana 25, un total de 75 niños de segundo de primaria del Colegio Público San Isidoro y Santa Florentina. ¡Muchas gracias! So guys what is that? Fish! Very good. It has a lot of salt in it. Scales. Scales. And do you remember? Gills. Octopus. Octopus. There is any octopus here? No. Ok. And they have got the scales. And crab have got the scales. No, they have got... ¿Con qué se hace? Pero no lleva solo pescado. ¿Qué más lleva aparte del pescado? Salmón. Salmón del pescado. Debajo del pescado... Arroz. Arroz. Muy bien. Gamba. De gamba. Plátano. No. Plátano de Canarias. ¿Y allí? ¿Qué tenemos allí? Es que todos niños saben inglés. ¡Hola! 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 Yo creo que es Cartagena. Saben que es ecológica. A ver quién ha dicho que sí. Levanta a ver. ¿Qué es ecológica? ¿Qué es? No, a ver qué es. No. Es una cosa. Está brindada. Está brindada. ¿La brindada? ¡La brindada! ¿La brindada? ¿Qué es? Esta es muy fácil, eh. La vamos a partir para que veáis los limones. Chicos, no, no, no. No te preocupes, no te preocupes, que todo lo vais a ver. Es un limón, ¿vale? Muy bien. Esta la facilita, eh. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.